Prefiero serte sincero y no mentirte en mi corazón Que fuiste mi amor primero y aún sigues siendo un neno mío Que aunque se me pase el tiempo y mis ojos no te vean Yo sigo en la pelea entre lo cierto y el deseo de dos Dame una señal que quiero estar entre tu brazo Poderte hablar al despertar Yo quiero que tú seas lo primero en mirar Y recordar de lo que no somos hoy Para formar un nuevo sueño de libertad Poder pintar mis mariposas en tus mañanas Y dejar al olvido lo que estuvo prohibido Quisiera que te atrevieras Y me dieras la respuesta Si mi vida no es perfecta Complementaría la tuya Y aunque no tenga la fuerza Para cumplir mi deseo Lo dejaría en el viento A ver que el tiempo diría Dame una señal que quiero estar entre tu brazo Poderte hablar al despertar Y yo quiero que tú seas lo primero en mirar Y recordar de lo que no somos hoy Para formar un nuevo sueño de libertad Poder pintar mil mariposas en tus mañanas Y dejar al olvido lo que estuvo prohibido Y volveré a mirar